... Bueno, Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bueno, como siempre que hablamos con Mundo Natural, lo primero, nos acercamos a la realidad. Febrerillo el loco. Están los cuerpos descompuestos. Hay días de calor, días de frío. Bueno, febrerillo el loco. Es que por algo se le ha dicho febrerillo el loco. O sea, es que es así. Igual que luego, diremos el mes que viene, cuando marzo mallea, mayo marcea. O sea, que es que si no hace frío ahora, lo hará después o viceversa. O marzo ventoso, hace no sé qué lluvioso. Bueno, yo no me lo sé porque ya sabéis lo de la mujer refranera. Pero hoy vamos a hablar del estómago, ¿verdad? El punto débil, yo creo, de casi todos. Que es el segundo cerebro. Sí, ahora incluso en la publicidad ve que te hablan de segundo cerebro. Exactamente. Y pues ya lo decíamos nosotros mucho antes. Es que me he acordado porque Adrián viene diciendo eso, pero años, sí. Entonces, es muy importante saber que el estómago, pues es el 60% de las causas de la visita a urgencia. Y hay que saber también que de ese porcentaje que va a urgencia, el 60%, 50% aproximadamente, sale con un tratamiento sintomático. Es decir, que no se sabe cuál es la causa real. No se sabe qué le pasa y se le da algo para evitarle, digamos, tratar los síntomas, minimizar los síntomas, porque no se sabe qué ha ocurrido para que se expresaran esos síntomas. Y muchas veces nosotros, pues, contribuimos a esos problemas estomacales. Es muy importante la masticación. Si tú no masticas unos 27 veces cada bocado de comida, 27 veces. Entonces, tu estómago tendrá que masticar. ¿Los dientes dónde los tenemos? En la boca. Por eso es que después permanece mucho tiempo la comida en el estómago. Se fermenta, se avinagra. Producimos más ácido clorhídrico para tratar de lograr esa consistencia de papilla. Y eso nos afecta desde el punto de vista de la mucosa. Produce gastritis, produce complicaciones. Agotamos enzimas y producimos mucha sintomatología a nivel del estómago. Entonces, la masticación, muy, pero muy importante si queremos resolver esos problemas relacionados con la situación estomacal. Podemos proponer para las personas que tienen esos problemas de reflujo gastroesofágico, de la psique gástrica. Que hay que decir que en muchos casos no es ya solo de dieta, sino de la propia estructura. A veces es genético. Hay gente que el padre padecía del estómago, la madre, el hijo y el botijo. Pero cambia mucho cómo se refleja eso según cuál sea tu disciplina. Ahí hay que decir que muchas veces son factores genéticos en algunas ocasiones, pero otras veces es hereditario. Heredamos la forma en que hace la croqueta. La abuela la hace la madre, la hace los hijos. Heredamos los menús. La cocina. Porque el sabor de las cosas que nos gustan es lo que primero probamos. Exactamente. Entonces muchas veces es genético, pero la mayoría de las veces es hereditario. Entonces es importantísimo también elegir alimentos, comer crudo, comer alimentos integrales. Los refinados sí, pero en menor proporción, porque si no va a acidificar más la situación estomacal y tu mucosa va a protestar en forma de ulceraciones, de inflamación y complicaciones. Por eso es muy importante hablar de un producto que es el gastroplus. Es el extracto de aloe vera. Está 10 veces más concentrado los monos y los polisacarios de la aloe vera que la planta en su estado natural. Junto con una sal de calcio, pues ayuda a equilibrar el pH estomacal, evitar el reflujo gastroesofágico, la hiperacidez, optimizar las enzimas, buscar el efecto antiinflamatorio de la mucosa estomacal y con todo este efecto, con toda esta sinergia que logramos con estos monopolis y polisacarios de la aloe vera, pues potenciamos ese efecto protector también del estómago, que es muy importante. Muchas veces decimos, necesito un protector estomacal porque estoy polimedicado y para que la medicina no produzca irritación de mi mucosa, necesito protegerlo. Pues a largo plazo los inhibidores de la bomba de protones producen muchos efectos indeseables y los especialistas dicen, es que no conocemos alternativas. Una alternativa como protección estomacal es perfectamente el gastroplus. Entonces, malestares, complicaciones, digestiones lentas y pesadas, gastroplus. Oye, ¿en qué momento el aloe vera pasó de ser, digamos, un complemento de tratamiento dérmico a entender que también funcionaba en otras partes del cuerpo? Porque ha debido haber un momento en que a alguien se le ocurrió, ¿no? Sí, realmente el aloe vera, tienes razón, se utilizaba tradicionalmente para las lesiones en la piel. Sí, quemaduras, rosaduras. Pues ese mismo efecto que tiene sobre la piel, pues también tiene sobre los tejidos internos. Pero vamos más allá. Lo que le da esa capacidad milagrosa a la planta son los monos y los polisacaridos. Pues se ha comprobado que además de tener el efecto antiinflamatorio, reparador, regenerador de toda la mucosa digestiva, también es un gran depurador. También estimula el sistema inmunitario con mucha potencia y es un gran antiinflamatorio. Pero realmente entrar en esos mecanismos a veces es un poco complejo. Y por eso nos quedamos en lo superficial que es la piel y las mucosas. Bueno, vamos a ver, la última cuestión, porque yo me voy a apuntar a Gastroplus. Además sabes que lo puedes tomar cuando hay bacanal. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo tendría que tomar yo Gastroplus? Se toma una ampolla al día, la homogenizamos, la tomamos directamente, tiene sabor a limón, sabor suave y se toma una ampolla al día ante la comida principal. Pero si hay una situación muy aguda o en momentos puntuales, necesitas tomar dos, lo puedes hacer perfectamente y no hay ningún tipo de problema. O si tienes acidez, un momento de refugio, una mala noche, en caso de embarazo, por ejemplo, que es más común. Una, si ves que a lo largo del día, pues los síntomas... Da igual el momento. Siempre antes de la comida para proteger más el estómago, preparar las condiciones. Teléfono de pedidos en 914460000, 914460000, la página web, parafarmaciamundonatural.es. Y recordar que todos estos productos de Mundo Natural también se venden en los herbolarios y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues claro que sí. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias, Federico. Bueno, van a ser las 12. Vamos a contarles todo lo que ha pasado esta mañana y todo lo que va a pasar a partir de ahora. Bueno, Colchonetti, antes Falconetti, estaba absolutamente extraordinario. Dice, ya está bien, ya está bien de crispación, hijos de perra. Es mi héroe. Hasta mañana. Es loco.